Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo domingo y por ende nuevo video de comentarios que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y no sin antes también como siempre, por supuestísimo, agradecer a toda la gente que colabora con el canal ya sea mediante algún super chat, mediante algún botón de gracias por allí abajo, uniéndose mismo muchísimas gracias de corazón a todos ustedes, son un montón y yo se los agradezco al 100% así que bueno, ahora sí comencemos, no sin antes también como siempre, bueno, invitarlos a dejar sus comentarios por allí abajo en el buzón justamente de comentarios para que el próximo fin de semana los podamos responder y ahora sí, de una vez por todas vamos a comenzar comentando un poquito lo que ustedes decían anteriormente Michael Montalban me dice, Maxi, primero quería agradecerte por todos los días, entretenido con tu contenido, muchas gracias, muchas gracias y como segundo punto, quería ver tu punto de vista, me dice, sobre si Warriors traspasa a Pool a un equipo que pueda absorber su salario y a cambio recibir algún que otro pick y el salario de Pool ofrecerlo a Austin Reeves a ver, a ver, para empezar, para empezar, que Warriors salga de Jordan Poole a cambio de algún pick simplemente sí, eso puede ser, algún equipo que tenga espacio salarial como San Antonio por ejemplo podría llegar a ser o algún equipo de esos a cambio de algún pick futuro, puede ser, eso no lo veo mal ofrecer el contrato a Austin Reeves, eso no puede pasar porque por mucho que Warriors se desprenda de Jordan Poole Warriors no va a tener espacio salarial para hacer absolutamente nada dicho esto, dicho esto, tampoco estoy seguro de que Austin Reeves llegue a Warriors y la vaya a romper o sea, tranquilidad, un poquito de tranquilidad también y dicho esto, además, vayan a saber qué es lo que quiere hacer Warriors tampoco sacarse de arriba a Jordan Poole porque sí puede ser una opción y dicho esto, además, Lakers puede igualar cualquier oferta que haya por Austin Reeves tampoco es que es seguro que te vas a traer a Austin Reeves o algo por el estilo y de hecho, lo más probable es que no te lo traigas porque Lakers cualquier oferta que haya por Austin Reeves la va a igualar, salvo que sea una oferta desorbitante así que, perdón, pero la mitad, digamos, de Austin Reeves no la veo la otra de Jordan Poole, esa sí la puedo llegar a ver cambiar a Jordan Poole a cambio de picks o cambiar a Jordan Poole a cambio de quizás algún jugador con un contrato mucho más bajito y ahorrarse un dinero en salarial, eso sí, eso puede pasar pero la parte de Austin Reeves, perdón, pero no Salva Polo me dice, muchas gracias por la dedicación, esfuerzo y car tiempo a contar saludos, ¿con quién te quedarías? ¿entre Olajo One o Jokic para tu equipo? son momentos muy distintos de la NBA capaz que hace en la década de los 90 seguramente que Olajo One a día de hoy, obviamente que Jokic eran épocas distintas, una época mucho más física que ya no sé yo creo que a Jokic igualmente le iría muy bien en aquella época y seguro que a Olajo One le iría muy bien ahora también pero en cada uno cada uno en su época, digamos fue impresionante fue impresionante, así que yo me quedaría por allí digamos, no cambiaría nada en su momento Olajo One y ahora obviamente Jokic es impresionante dice Samuel, ¿sería bueno Siakam a Warriors? la verdad es que sí, lo hablamos también el fin de semana pasado obviamente que es una opción bastante bastante interesante, no es una opción a tener muy en cuenta si Warriors quiere hacer algo, digamos si quiere realmente dar un salto de calidad la opción Siakam es una opción a tener muy pero que muy en cuenta Juan me dice, que buen trío sería Lillard, Butler y Adebayo uff, sí, la verdad es que sí sería un trío brutal estaría buenísimo no sé si pasará no creo que Miami tenga una muy buena oferta por Lillard no sé si la tendrá sinceramente creo que hay equipos que tienen más para dar que Miami pero si se diera sería brutal la verdad que estaría estaría muy bueno estaría muy pero que muy bueno realmente Gilmar me dice Max, ¿serás algún directo de lo que queda de playoffs contando las finales? la verdad, la verdad no creo no tengo muchas ganas ando medio cansado y no estoy muy con entusiasmo de de hablar o sea, de hacer directos video sí porque no me lleva mucho tiempo es hablar nomás y me entusiasma un poco más pero como para estar 3, 4 horas en directo la verdad que no tengo muchas ganas perdón, es invierno no tengo el año pasado tenía un poquito más de entusiasmo quizás este año no ando con muchas ganas capaz que si la serie de finales se va muy largo no sé capaz que algún partido puntual pero en general perdón perdón pero no no tengo muchas ganas la verdad sepan disculpar Raúl me dice hola pienso que es momento de traspasar a Lillard y reconstruir me dice Portland debería sacar tajada de su traspaso y Den merece poder luchar por el anillo pienso que debería ir al este donde yo creo que tendría más posibilidades Miami no sería mal destino pero si gana el anillo en la franquicia de Florida dudo que se cargue su núcleo para poder conseguir a Lillard bueno yo creo que Miami no va no va a salir ni de ni de Butler ni de Bayo pero de cualquier otro jugador seguramente que sí por Lillard yo creo que sí no estaría yo no pienso lo mismo sinceramente yo pienso que es momento de traspasar a Lillard y reconstruir yo pienso hace tiempo hace como dos años que lo pienso pero ahora más que nunca ahora más que nunca no estaría mal reitero estaría buenísimo sería espectacular Miami con ese equipo sería espectacular un Miami que pueda llegar a tener a Lillard que el escolta no preiza mucho tampoco que sea Max Struz el escolta no más Jimmy Butler Caleb Martin vamos por caso y Adebayo con eso no más es una barbaridad de equipo es una brutalidad de equipo veremos a ver qué sucede pero lo dudo como dije anteriormente creo que hay equipos que tienen más para dar para ir por Lillard Emmanuel dice Quinn McHale sentó a Harden en un juego contra Clippers de playoff no recuerdo cuál era pero el último cuarto remontaron 40 puntos el banquillo fue una vergüenza más grande de Clippers recuerdo por no cerrar ese juego Harden estaba en el banco creo que fue 2015 dice Emmanuel bueno buenísimo el dato porque el domingo pasado alguien preguntaba respecto a no me acuerdo qué partido fue de alguno que o de varios partidos que se dieron por paliza pero hubo alguno que casi algún equipo se puso ahí en partido si alguien remontó alguna vez bueno Emmanuel tiró ese dato por allí 2015 vayan a buscarlo a ver si lo pueden encontrar pero está bueno está bueno el dato realmente muchas gracias Emmanuel 98 aquí dice hola Maxi crees que un buen destino para Benzimos es San Antonio Sports una franquicia en reconstrucción sin presiones ahora lo más seguro que drafté en agua en Bayama con el que puede lograr buen feed encima con el entrenador como Popovich que puede ayudarlo quizás a recuperar su juego todos los problemas de salud tanto físico como psicológico un saludo de Chile Maxi espero que me contestes saludos amigo chileno sí me parece que sí yo creo que sería el destino ideal claramente además a Popovich le gusta mucho Benzimos siempre lo ha dicho o sea le encanta Benzimos le parece un juego increíble siempre le preguntaban a Popovich pero Benzimos no tira o sea te gusta igual sí no me interesa porque hace excelente todo lo demás decía siempre Popovich la verdad es que sí creo que sería un destino bastante bastante interesante no sé si estará muy por la labor yo si fuera San Antonio capaz que no sé si no me la jugaba a Popovich Benzimos dando nada ¿no? dando muy poca cosa muy muy poquita cosa o sea ¿qué podría dar San Antonio en este caso? bueno podría dar a Devonte Graham que lo tienen por allí y podría dar ¿qué más podría dar? algún salario medio medio malo hay que tengan más por ahí en la vuelta ¿no? ni me acuerdo qué más tiene como para dar creo que tiene algo más hay un jugador que no me acuerdo el nombre ahora que gana como 13 millones o algo así no me acuerdo ni el nombre de cómo se llama pero bueno ya me voy a acordar pueden dar algún un par de contratos de jugadores así que le queden menos contrato o que el contrato no sea tan alto o lo que sea y absorber gran parte de ese contrato y con eso ya estaría yo creo que Brooklyn agarraría viaje no estaría mal realmente no a mí me parecería bastante bien creo que puede encontrar por allí su lugar en el mundo Benzimos sin duda alguna puede llegar a encontrar algo Edixoy dice me gustaría que llegue Siakam pero Anunobi sería también muy buena opción dice para el equipo de Warriors seguramente fue lo que hablamos el domingo pasado sí la verdad es que también obviamente que Anunobi sería muy buena opción a mí sinceramente me gusta un poco más Siakam para Warriors debo confesar me gusta más prefiero a si yo soy Warriors prefiero a Siakam antes que Anunobi porque a mí me parece que Siakam es un jugador más parecido a lo que necesita quizás Warriors Anunobi la verdad teniendo a Wiggins si Wiggins está sano y está bien el lugar de alero lo tenés y después tenés a Draymond Green y después tenés a Kevor Looney en este caso en Warriors a mí cambiar a Looney por Siakam me parece me parece mejor me parece mejor idea que cambiarlo por Anunobi a mí me gusta un poquito más me parece mejor jugador también Siakam a Looney la verdad me parece mejor jugador también a Unobi obviamente capaz que el precio es un poquito más alto porque es más joven pero a mí me parece mejor jugador Siakam por lo menos a día de hoy pero Anunobi sería una muy buena opción estoy muy de acuerdo también sí pero el tema es que Toronto tiene a todo el mundo en vilo porque nadie sabe qué es lo que va a hacer Toronto entonces estamos ahí esperando como a ver qué hacer Raptors qué van a hacer qué van a hacer Toronto qué van a hacer bueno veremos cuando se decidan explota la NBA porque van a salir jugadores para todos lados o no o se queda todo como está y nos quedamos todavía brazos cruzados esperando pero bueno veremos a ver qué sucede Koki dice ¿Crees que James Harden podría ir a Miami y ganar un anillo allí con este mismo equipo de Miami? Bueno podría podría no se ha hablado lo que pasa o sea tiene toda la pinta de que Harden o va a Houston o se queda en Philadelphia la opción Miami no se ha comentado pero bueno es agente libre si Harden plantea ir a Miami y Philadelphia bueno puede tomar quizás algo de Miami como para no quedarse con las manos vacías y buscar alternativas no lo sé podría ser podría llegar a darse pero la verdad es que no no lo sé no lo he pensado realmente sinceramente me parece poco probable pero estaría buenísimo también tener un equipo con Harden con Jimmy Butler la de Bayo o sea es un equipazo también está buenísimo estaría genial pero no sé si lo veo muy viable o muy probable la verdad Karel me dice hola Maxi espectacular los play-offs Miami jugando a nivel superlativo me gustaría saber si Kuminga sería pieza de cambio en lo personal pienso que deberían darle más minutos igual que deben de desarrollar a Patrick Wilde ese chico tiene gran futuro Bob Myers va a renovar dice gracias bueno veremos no se sabe todavía qué pasa con Bob Myers hay gente que tiene bueno la esperanza de que sí renueve habrá que ver qué sucede el tema es el siguiente o sea Warriors no no se caracteriza últimamente por desarrollar muy bien sus jóvenes no lo ha hecho en el último par de temporadas la realidad es que Pool se ganó los minutos en su momento porque bueno en un momento medio de necesidad de Warriors ahí cuando Warriors estaba medio tanqueando pudo tener sus minutos digamos pero en general con este equipo que tiene Warriors que está muy bien armado es difícil meterse y sos un chico la verdad es difícil es complicado y a Steve Kahn no tiene mucha paciencia pareciera con los jóvenes yo estoy de acuerdo que Kuminga sería una muy buena pieza y que habría que darle más minutos estoy totalmente de acuerdo y que me gustaría que Patrick Wilde algún juego estoy de acuerdo también pero no sé si pasará es probable que no la verdad no lo sé no lo tengo claro pero debería si no lo van a usar debería ser pieza de cambio pero no sé qué van a hacer sinceramente pero deberían planteárselo muy bien porque están desperdiciando años de esos chicos que no se están desarrollando y tampoco Warriors los está usando y cada año que pasa pierden un poco de valor la verdad también entonces es complicado todo pero es todo un tema también es toda una cuestión Fernando me dice Maxi ¿no crees que Aiton en un equipo con un base que lo busque más donde se siente importante ¿puede ser un jugador importante? veremos la verdad es que a ver Chris Paul lo busca bastante igualmente o lo buscaba bastante e igualmente no fue un jugador tan importante no es tan malo Aiton el problema de Aiton básicamente que fue un pick número uno y que encima ahora gana como 30 y pico millones al año ese es el tema pero la realidad es que con Chris Paul se lleva bastante bien y lo buscan bastante capaz en un equipo como Indiana con Halliburton por allí puede andar bien y puede ser un jugador que sea interesante no lo sé sinceramente no estoy seguro la verdad la verdad es tibia mi opinión puede ser no estoy seguro porque tiene algunas cosas interesantes claramente Aiton pero tiene algunas cosas también que son curiosas cuanto menos abajo del aro no es un jugador que tenga un gran movimiento de pies ni tiene tampoco un gran tiro de media distancia ni realmente es demasiado inteligente tampoco la verdad que no entonces no sé no estoy seguro de que en algún otro equipo vaya a explotar y vaya a hacerlo especialmente bien y tampoco es especialmente buen defensor entonces es como que no sé no estoy seguro capaz que sí capaz que con suerte sí pero yo la verdad no aseguraría que sí Alex me dice por otro lado Maxi felicitaciones por todo tu video muchas gracias una pregunta que quisiera preguntarte me parece que Patrick Baldwin es un gran jugador para futuro de Golden y Kuminga también son necesitas unos 20 minutos por partido la próxima temporada porque yo creo que Thompson le quedan solo unas dos temporadas de gran nivel Thompson este año no me gustó y menos en postemporada dice Alex un poquito lo mismo que comentaba anteriormente respecto a esto exactamente lo mismo o sea son muy buenos jugadores tienen mucho talento y mucho futuro pero no sé si en Warriors no lo tengo claro realmente yo creo que sí sería ideal que tengan minutos pero vaya uno a saber Brian me dice hola Maxi el otro día te pregunté por la pluralidad y la transparencia de la NBA en la lotería del draft hubo mucha gente hablando de una posible estafa o amaño yo personalmente no conocía cómo funciona el tema de lotería dónde se hace cómo se hace finalmente Alberto Martín justo lo comentó el otro día su playoff al día por si alguien lo quiere ver y salir de dudas empecé a verlo por varias menciones de tus videos mis días muchas gracias muchas gracias Brian a ver hay mucha gente que me consultó al respecto en diversos videos de esta índole no sé yo si hay joda no lo tengo claro o sea uno podría llegar a sospechar que sí pero igual capaz que no no lo sé hay cosas que son sospechosas es cierto hay algún draft cuando se hacía con bolillero era raro en algún caso alguna pelota medio caliente por ahí en la vuelta sí la verdad es que a veces sí uno se puede quedar con la duda pero uno lo deja pasar obviamente uno vive también un poco de la ilusión porque si nos vamos a meter que sí que está todo arreglado y que no sé qué y que no sé cuánto es como que ya no miramos más nada y ya está me voy a mirar otra cosa me voy a mirar una película y listo entonces bueno yo qué sé no quiero ahondar mucho en eso porque me da miedo cortar la ilusión de que está todo arreglado puede ser no digo que no la verdad puede ser de hecho si me pongo a pensar los deportes está todo muy es todo muy turbio todo muy ahí una línea muy fina y encima ahora que las apuestas deportivas están cada vez más la verdad que me da cada vez más miedo de que todo eso está todo atrás todo medio arreglado pero bueno mejor ni pensar en eso y tratar de disfrutar lo que pasa entre la cancha que es más o menos lo que uno puede llegar a hacer si no se mete en eso se vuelve loco la verdad es la realidad mejor mejor ni pensar pero sí o sea es todo es muy raro todo la verdad que y hay cosas que a uno le llama la atención es real Ángel dice hola Maxi tengo dos propuestas de traspaso dice Warriors intercambia Pulcuminga pide 19 por Siakam y Otto Porter no sé si parece mucho pero Toronto valora mucho a sus jugadores seguramente precises algo de eso para llevarte a a Siakam capaz que a Kuminga no capaz que con pero no si igual si para llevarte a Siakam igual si capaz que si previsas todo eso capaz que con Pulmose Smody y el pick 19 te lo dan a Siakam puede ser pero por menos de esos no seguro que no dos dice Warriors manda a Pulm y algunas segundas rondas por Spencer y Royce O'Neal son dos contratos que expiran aunque pienso que Brooklyn pediría una primera ronda porque O'Neal le costó eso creo que primero se haría si Van Bled no renueva con ellos y segundo sería más probable porque Brooklyn no tiene sus picks y quieren una estrella aunque sea podrían mover a Pulm que tiene más valor que Simmons sí la verdad que son están bien están correctos me gustan son traspasos bastante realistas dándole capaz que alguno que otro alguna vueltita de tuerca la verdad es que no no estaría mal realmente no estaría no estaría nada mal sinceramente sí son traspasos que veo con buenos ojos los dos no están mal tirados para nada Tobal 10 me dice hola Maxi ¿qué harías tú con Roser? ¿lo dejarías ir o lo renovarías? si es así ¿por cuánto? y lo dejarías o lo traspasarías? un saludo a ver lo he comentado ya alguna vez la opción sign and trade para DiAngelo no va no corre porque la opción sign and trade se da cuando algún equipo quiere un jugador y ese jugador quiere ir a ese equipo a día de hoy a DiAngelo la verdad que no lo quiere nadie no es un jugador pretendido no es qué sé yo en su momento no sé sign and trade por ejemplo en su momento LeBron fue sign and trade o Lowry que fue a Miami porque Miami lo quería de Rosen a Chicago tiene que darse eso tiene que darse eso y el contrato tiene que ser grande además y no tiene pinta de que con DiAngelo Roser vaya a pasar eso entonces la opción sign and trade yo la descartaría un poco qué harías tú con Roser yo me lo quedaría me lo quedaría y lo renovaría cuánto le daría le daría un 90 por 4 algo así le daría un 90 por 4 algo por el estilo podría llegar a ganar hasta 100 por 4 capaz que le daría más de eso ya no si es más de más de 100 por 4 capaz que si es 100 por 4 capaz que hasta 110 por 4 haciendo un esfuerzo sobrehumano o algo así pero ya más no o sea si si pretende un poco más que eso ya no prefiero que se vaya nomás y listo pero por ahí 100 por 4 sería mi tope digamos 100 por 4 sería mi tope obviamente buscaría renovarlo ya que diste una primera ronda por él por lo menos tratar de que juegue por lo menos una temporadita entera a ver qué pasa y después en todo caso lo traspasas de vuelta pobre DiAngelo pasa de equipo en equipo lo viven teniendo de moneda de cambio pero bueno es lo que hay nunca termina de asentarse en ningún lado pero sí obviamente hay que tratar de renovarlo y quedárselo a ver qué hace a ver qué pasa Paolo me dice Maxi a Spoltra lo colocas top 10 7 o 5 entre la historia 10 10 tendría que hacer un top 5 no 5 seguro que no o sea es bueno Spoltra pero tampoco tampoco se dice tanto es muy joven igual o sea todavía tiene mucho tiempo como para como para hacer algo más como para el tema es que Spoltra ganó dos campeonatos Spoltra nomás y los ganó y los ganó con Lebron entonces tampoco es que tiene unos pergaminos brutales o sea si nos ponemos a buscar obviamente que hay trabajadores que tienen mucho más para mí el 1 el 1 es 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 Phil Jackson y el 2 es Popovich y el 3 es es seguramente Pat Riley o bueno ya si nos remontamos a aquellas épocas de los Celtics podemos encontrar también por allí pero bueno de lo último digamos pero no sé o sea y Steve Kerr anda por ahí también Steve Kerr anda por ahí también tiene que estar ahí Steve Kerr en la vuelta para ser para ser top 5 tiene que ganar 2 o 3 anillos más por lo menos top 10 top 10 no sé si es tampoco la verdad reitero o sea no sé si lo pongo tampoco top 10 puede andar ahí rondeando porque hay gente que lo valora muchísimo pero no creo tampoco que lo ponga en un top 10 digamos me costaría un poco meterlo en un top 10 incluso a Spoltra es bueno Spoltra y es muy joven reitero o sea tiene toda la vida por delante como para seguir ganando cosas y seguir subiendo en su top pero todavía me parece mucho hablar de tanto de parte de él top 20 seguramente que sí porque la historia de la NBA es muy amplia no arrancó allá la NBA es muy amplia la historia de la NBA y reitero es bueno Spoltra pero no gano tanto como para estar allí arriba no sé o sea de hecho Spoltra nunca ganó un premio entrenador del año por ejemplo es curioso o sea por lo menos no sé si allá por el cuando estuvo Lebron en aquellos años capaz que sí pero en los últimos desde que se fue Lebron estoy seguro que no ganó un premio entrenador del año por ejemplo por decir algo es curioso entonces a partir de eso qué sé yo no sé los pergaminos no le dan para estar tan arriba las cosas como son Alexander dice Maxi ¿qué opinas de que el Lakers deje ir a Russell y vayan por Van Vlade? me parece mejor jugar mejor fit y además más barato el tema no es dejar ir a a ver la opción de dejar ir a Russell e ir por Van Vlade si fuera así tan simple estaría buenísimo pero para ir por Van Vlade Leicard no solo tiene que dejar ir a Russell sino que también tiene que dejar ir a Hachimura y al mismo tiempo también tiene que dejar ir a Malik Bisley y a Mo Bamba ese es el tema tiene que dejar ir a todo el mundo y que te quede en el roster solamente solamente Lebron Davis Austin Reeves Vanderbilt más Christie y Van Vlade o sea y el equipo después no queda más nadie ese es el tema Leicard no tiene espacio para hacer todo si Leicard tuviera espacio digamos o si Leicard no hubiera tenido la opción que tuvo ni que Hachimura haya jugado tan bien y todo eso bueno podría haber sido una opción interesante la verdad no hubiera estado mal pero no o sea ahora no esa opción no la veo y como dije también o sea Leicard dio una primera ronda por DiAngelo Roster o sea cambiarlo ahora o dejarlo ir gratis es doloroso sería realmente muy doloroso porque es como que tiraste una primera ronda tenés que darle un poquito de rodaje y un poquito de confianza a ver qué hace creo yo a mí me gusta más Van Vlade estoy de acuerdo con eso pero es muy alto el precio a pagar por Van Vlade no solo por Van Vlade en sí sino porque tenés que dejar ir a todo el mundo además entonces está complicado Leicard deben cambiar ya a Lebron y conseguir a Lillard no sé si es tan fácil la verdad si le vas a decir ahora a Blazer que cambias a Lebron por Lillard seguramente te digan que no los Blazers así que no lo sé Tomás me dice hola Maxi ¿qué te parecería que Leicard renueven a Dilo Reeves, Hachimura y con la mid-level de 12 millones no va a tener Leicard la mid-level de 12 millones creo vayan a buscar a Brooke López o qué pensás que tengan que hacer Leicard no va a tener la mid-level de 12 millones seguramente no va a tener esa mid-level porque para tener esa mid-level tenés que dejar ir a alguna de esa gente o sea tenés que dejar ir a o a Dilo o a Hachimura se van a pasar los Leicards se van a pasar un poco seguramente Leicard vaya a tener la mid-level de mitad salvo que dejen ir también a otro montón de gente y dependiendo del salario de DiAngelo pero es muy poco probable que Leicard tenga disponible la mid-level de 12 millones va a tenerla de 6 seguramente y no sé qué puedes hacer dependerá mucho de cómo se dé la situación en la agencia libre es una agencia libre que hay poca cosa la verdad las cosas como son y creo que se va a sobrepagar mucho en la agencia libre no sé qué quedará para Leicard por allí y creo que lo mejor para Leicard sería renovar lo que tenés y capaz que es mejor no usarla mid-level reitero la de 12 millones es muy poco probable que la tenga y Brook López no creo que vaya a Leicard la verdad ya en su momento Leicard lo traspasó a Brook López no creo que tenga muchas ganas de volver y además está contento él ahí y además Milwaukee le puede dar un poco más de dinero todavía entonces lo veo complicado me gustaría saber qué va a hacer Lakers y qué puede llegar a estar disponible como para ir por algo pero bueno no sé no va a tener esos 12 millones y si los tuviera no creo que te dé para Brook López se me ocurre que Christian Good podría ser un jugador que me gusta también pero no creo tampoco que sea suficiente con 12 millones para llevártelo me parece pero bueno veremos a ver qué sucede ya salió que Pulse quedará ya lo puso Golden State en su página igual que Di Vincenzo bueno no amigo todavía no se pone nada o sea eso no es o sea no no sé qué contestar a eso perdón pero no o sea esas cosas no sea por más que Warriors digan en su página Warriors no puso nada para empezar y segundo lo que diga Warriors no significa nada tampoco o sea pueden decir que no y entre una semana dicen que sí o sea tampoco está escrito en piedra pero bueno veremos Tadeo me dice viste que hay un grupito de escoltas jóvenes y muy buenos liderado por Hero donde también están Anferné Pull Maxey capaz alguno más a Austin Reeves lo pones a ese nivel probablemente el tema con Austin Reeves es que es un poquito más grande que todos esos tiene como dos años Austin Reeves ya tiene como 25 años no es tan joven para mí en ese grupo a ver no lo puedo poner a la altura de Anferné Cabaz para mí Hero y Maxey están arriba para mí Hero y Maxey están arriba después viene Pull Pull fue muy importante para el anillo de Warriors año pasado no lo podemos matar porque jugó mal unos playoff fue muy importante después sí Anferné y Reeves andan ahí pueden andar por ahí digamos lo puedo poner más o menos al nivel pero de algunos un poquito por debajo pero pinta bien o sea ha jugado dos temporadas y lo ha hecho muy bien ha sido una pieza importante la verdad es que pinta bien me encanta Austin Reeves pero no sé al nivel de Hero y de Maxey no la verdad que no y al de Pull la verdad que tampoco al de Anferné puede ser por ahí podría llegar a andar Janiel dice bueno Lebron vamos a remontar la serie bueno eso pobre Janiel que descanse en paz no pudo ser lamentablemente no pudo ser Ronnie dice ¿qué opinas Maxey y Filadelfia a conseguir a Lillard y que hagan un Big Trill Lillard Harden Lillard Harden y Embiid para tratar de ir por el anillo el año que viene lo veo difícil no tiene mucho para dar Filadelfia y lo que tiene para dar que justamente es Maxey teniendo a Anferné y teniendo a Jadon Sharp es como que te sobra un poco tenés mucho jugar igual no lo veo yo capaz que se da pero no lo veo yo sinceramente que eso sea igual un perímetro Lillard Harden no me gusta nada o sea falta defensa por todos lados no lo veo sinceramente pero bueno veremos Marco dice ¿cómo crees que sea el impacto de Wemby y Holmgren en su primer año? ¿crees que puedan jugar playoff o play-in solo? mucha gente dice que Spurs no es competitivo pero que siempre entran al play-in sin Wemby tiene espacios a la real y jóvenes yo creo que van a tener un impacto interesante si Holmgren va a tener un buen impacto y seguramente juegue playoff Oklahoma porque es buen equipo San Antonio no creo que le dé para play-off la verdad no creo que esté para eso ya pero creo que va a andar muy bien si las lecciones los respetan a los dos creo que van a andar los dos muy bien que son jugadores de 20 puntos y 12 rebotes cosas polistiosas creo que van a andar muy bien especialmente Wemby yo creo que van date unos números medio estratosféricos pero no creo que le dé a Wemby como para jugar play-off ya de una así me sorprendería mucho Oklahoma igual sí pero Oklahoma reitero año tras año ha ido evolucionando muy bien y tiene un lindo equipo tiene otros jóvenes bastante interesantes Javier me dice buenas Maxi crees que Simón superando todos los problemas físicos que parece que ha lastrado puede ayudar a los nets un saludo sí si está bien físicamente podría llegar a ayudar a los nets pero parece poco probable la verdad viendo como ha estado pero sí o sea el Ben Simón de hace un par de años era espectacular tiene que superar los problemas físicos y los problemas mentales las dos cosas pero sí o sea yo qué sé yo algo de ilusión tendría muy poca pero guardaría un dejito de esperanza de que pueda llegar a ser un jugador interesante todavía algún día veremos a ver qué pasa con él no diga quién más esta temporada va a ser bisagra en su carrera creo yo porque ya es lo último ya a esta altura después ya le quedan dos años de contrato el que viene este que empieza ahora y otro más si anda muy mal seguramente lo traspasen o no me sorprendería hasta que lo corten vayan a saber pero tiene complicado este es un año muy importante en su carrera yo algo de esperanza guardaría no mucha tampoco pero algo de esperanza guardaría a ver qué tal está qué tal le va Wesley dice Bradleyville o Kyle Kuzma los Sixers qué opinas bueno me gusta o sea no estaría mal pasa que tampoco como les digo o sea no tiene mucho material de traspaso Filadelfia ese es el problema no tiene que dar Filadelfia y ese es todo un tema a la hora de buscar alguna alternativa ¿qué vas a dar a Tobias Harris? no te van a dar a Bradleyville por Tobias Harris y alguna ronda que tengas y cambiar a Maxxin me parecería una pésima opción porque es buenísimo entonces no no lo veo del todo Koki dice yo creo que la Melo no debe ser primera espada de ningún equipo dice por allí no sé a qué viene eso la verdad no tengo claro a qué viene eso pero bueno veremos a mí me gusta mucho la Melo habrá que ver cómo sigue evolucionando el tema de la Melo es la salud claramente veremos a ver qué sucede con él de aquí en más si puede estar sano la temporada que viene yo creo que le puede hacerlo muy bien Tiroloco me dice para afuera Jordan Poole saludos de Puerto Rico saludos amigo uno que no quiere a Jordan Poole en el equipo en este caso Salvador grita si acá me van bled así de una no sé a qué se refiere creo que el amigo es fanático de Warriors creo si mal no recuerdo pero bueno qué sé yo no sé no sé bien a qué se refiere pero quizás se refiere a eso Justin dice tú haces análisis a tu manera bueno tampoco sé qué significa eso pero muchas gracias amigo Justin por el comentario Yardacero dice yo lo hiciera ese cambio no sé cuál cambio será el de Siakam capaz puede ser puede ser Oscar me dice se te nota cuando comentan sobre Lakers y LeBron tu enojo de consejo un poco más de objetividad qué me está a ver en las preguntas no cae nada mal tomando en cuenta que el fanático promedio nota por mucho el descaro de la liga referente al equipo de Lakers no dejes que lo fanático te ciegue un poco dice Oscar me está diciendo que yo hablo muy bien de Lakers digamos que soy fanático de Lakers y que eso me enceguece a la hora de opinar que soy muy pro Lakers digamos bueno está bueno el comentario porque me gusta porque me dicen tanto que soy anti Lakers que alguno diga que no que soy pro Lakers demasiado pro Lakers no está mal como para variar un poquito también bueno qué sé yo voy a tratar voy a tratar Diego mi saludo de Puerto Rico saludos Diego saludos Alexis me está diciendo que son tontos minuto 13-20 creo que era cuando hablé algo de los scouts y de las universidades y esas cosas que en Estados Unidos no se valora mucho a los extranjeros Diego dice no coincido en absoluto con el argumento de este fan basándose únicamente en el resultado de las actitudes del jugador y no las actitudes per se esto se refiere a Chris Paul que yo dije el otro día que Chris Paul parecía un jugador que a veces tenía algunas actitudes medio sucias dice cuando un jugador le pegan los genitales a otro y eso ocurre más de una ocasión es sucio dice aunque no haya causado lesión y ni hablar de los codazos en plural por ejemplo el varado el piquete de ojos a rondos muchas otras cosas yo comenté que a mí me parecía que Chris Paul era un jugador un poquitito un poquitito sucio dentro de la cancha y un suscriptor no comentó que había muchos jugadores que son sucios o que todos en cierta medida lo son y bueno cada uno tendrá su opinión yo estoy un poquito de acuerdo con lo que dice Diego a mí sinceramente Chris Paul me parece un pelín más sucio que el resto tiene actitudes que a mí en general no me gustan demasiado tiene actitudes a veces medio feas pero bueno reitero como siempre cada uno tendrá obviamente su opinión y le gustará más un jugador que otro le caerá mejor un jugador que otro me parece fantástico con respeto cualquiera puede opinar lo que quiera así como el del otro día comentaba eso Diego comenta esto y está todo bien no hay absolutamente ningún problema al respecto así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre like suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo los invito a dejar sus comentarios por allí abajo y obviamente nos vemos la próxima chau